¡Suscríbete al canal! El poder adquisitivo retrocede. Es una mala noticia en un momento como este que, debemos reconocerlo, ya es difícil de por sí para nuestros ciudadanos. Los monederos están vacíos y a la gente le cuesta mucho pagar sus facturas. Obviamente, si la gente tiene problemas con sus facturas, se debe indiscutiblemente a una carencia de educación económica, a la carencia de una educación administrativa en la población. Es inverosímil enfocar al gobierno, a las autoridades como los responsables de la actual situación en los bolsillos, como se ha previamente dicho, de la población. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Bien, hay muchas cosas que atender en la oficina presidencial y voy a ir enumerándolas. Primero, terminar con esta huelga. Esta huelga de maestros e investigadores debe finalizar ahora mismo, lo más pronto posible. Segundo, estoy grabando esto en día lunes, por eso aún ando con mucho ánimo y mucha energía y al viernes, ustedes saben que grabo cansado. Segundo, tenemos actualmente un déficit de cerca del 1% del PIB, lo cual nos está carriando volver a caer en deuda, así que debemos de atenderlo rápidamente. Así que, como vieron aquí, cuando tuvimos ese superávit de 0,5, la deuda bajó de cerca del 30 al 22%, un 8%, así que hay que apresurarnos y hay que trabajar con ello. Segundo, ejército, NBC, ¿cuánto tiene? No, esto no. Esto no, esto no. Esto. Quedan 77 días, dos meses para obtener armas nucleares. Tercero, la popularidad hay que subirla. Y obviamente el gobierno mexicano va a tomar cartas en el asunto, no va a permitir que se alegue que no estamos trabajando. Vamos a incrementar en 100 pesos el salario mínimo. Tenemos actualmente una tasa de paro del 1.25% y eso hay que reducirlo. Para ello vamos a iniciar quitando la pausa. Atención al crecimiento. El ánimo de los consumidores no mejoró. El poder adquisitivo de las clases populares los limita a los productos de primera necesidad y a los comercios no les salen las cuentas. Sin dudas, será una cuestión de estimar el crecimiento de un fuerte relanzamiento del consumo al mejorar el poder adquisitivo de las amas de casa, señor presidente. Leve disminución de la pobreza extrema, aunque ha disminuido ligeramente, 26% de nuestros ciudadanos continúan viviendo por debajo del límite de la pobreza. La pobreza extrema es demasiado, señor presidente. Hablamos de un cuarto... Hablamos de la cuarta parte de la población nacional. Estamos hablando en este momento de las poblaciones de 140 millones. Hablamos de 35, aproximadamente 35 millones de mexicanos, guatemaltecos, cubanos que están en ámbitos de pobreza y hay que combatirlo. Otra cosa que se me ha pasado... Esto no me importa... Vigilancia, compro una... Me temo que el objeto... Ah, vete a la mierda... Este... Ley del impuesto a la riqueza... Perfecto... Tenemos una manifestación de empleadores, obviamente se oponen tácitamente a este incremento de los salarios, ya que las empresas, las corporativas... Ven solamente por ellos y no por el bienestar nacional. Los empleadores se manifiestan. Una receta del éxito. Cambio de jugadora. Agente infiltrado. Uno de mis hombres. Por favor, ocupamos desmantelar el terrorismo. Segundo, no lo expliqué. La miniatura la cambié y es de reconquista. Vamos a enfocarnos en esta siguiente parte de la serie, en ámbitos económicos, entrar en superávit, empezar a pagar la deuda externa, eliminar nuestra deuda y expandirnos por Centroamérica. Conquistar, conquistar, conquistar. Obviamente, para conquistar necesitamos popularidad para que no nos golpee. Así que, una vez que empecemos a subir... Ok. Ok, perfecto. Vamos a empezar a subir la popularidad. Y ya que tengamos una popularidad bastante elevada... Pues, tomaremos la decisión de, pues, llevar a cabo una expansión. Probablemente sea sobre Belice para cerrar la costa y después tiremos hacia Honduras para después envolver a El Salvador en una guerra rápida, una Blitzkrieg. Por ahora, algo que me dijeron en los capítulos anteriores, el capítulo anterior, es el tema de las industrias. Es cierto, tengo que nacionalizar... Tenemos un problema. Mis fuentes me forman de filtraciones. No va a pasar nada. Los medios los controlamos. No hay problema. Tema de las industrias, los tanques, todo esto. Hay que llevar a cabo ajustes de nacionalizaciones. Que están en contra de la gente. ¿En serio? Ajustar el grado de nacionalización. Bajo control del Estado, obviamente. Retorno a la calma. Ajusto el grado de nacionalización. El voto tuvo lugar y el proyecto... Me parece perfecto. Segundo, industria. Vamos a ir a la industria de los aviones de combate. Estos aviones de momento no lo puedo crear. Vamos a disminuir un poquito el subsidio. Vamos a subsidiarlo solo con 10 millones. Y ahora que las empresas de tanques y vehículos, pues ya están bajo el control del Estado. Vamos igualmente a reducir su presupuesto a tan solo 10 millones. Vamos a seguir subsidiando. Vamos a seguir trabajando. Los empleadores se vuelven a manifestar, obviamente, en contra de esta nacionalización. El voto tuvo lugar. Muchas gracias. Y vamos a actuar con diligencia. Atención. Sentada por la defensa del poder adquisitivo. El ayuntamiento pisoteado en la plaza. La agitación está a pleno. Y varios manifestantes se ocuparon de su principal monumento decorativo. Recubriéndolo con un eslogan anti-Jipez. Mario Jipez debe dimitir. Gritó un manifestante enojado. Sector de la construcción de tanques y vehículos blindados. El Estado nacionaliza al sector. Atención. Hemos nacionalizado los tanques. Sector público. Obviamente hablamos de una manifestación de 40.000 personas que va a caer. Lo vamos a permitir. Obviamente hay que mejorar esta cuestión. Vamos a hacer algunos ajustes económicos. Vamos a llevar a cabo algunas necesidades. Entre las necesidades primarias. Vamos a incrementar el impuesto a la riqueza en un 5%. Un impuesto que obviamente aqueja a los más ricos. Pero siempre beneficiará a los más pobres y a los más necesitados. Asimismo el impuesto por entrar a territorio nacional subirá en 10 pesos. No es mucho. Simplemente es un impuesto pues más que todo representativo. Y el impuesto a las ganancias en el tramo alto subirá un 1%. Cuestión que obviamente va a votarse a favor por el Congreso. Y no es llena de alegría. Asimismo también vamos a hacer otra modificación. Vamos a incrementar un poquito el impuesto al valor agregado. Para reajustar la economía. Se vota a favor. Perfecto. Impuesto a las herencias no. Al registro de vehículos. Vamos a llevar a cabo un ajuste de 20 pesos únicamente. Es un impuesto pequeñito. Es un impuesto pues que hay que tratarlo con cuidado. Bienes raíces audiovisuales. Posesión de armas. Este impuesto va a incrementarse. El impuesto a la posesión de armas. Es un impuesto pues para prevenir cualquier tipo. Empleados y empleadores. Los empleadores son pagados por el empresario y resultan invisibles para los empleados. En general son más elevados que las cargas sociales pagadas por el asalegado. Y se dedican a financiar prestaciones sociales. Obviamente eso hay un 10% y hay que tocarlo. Un 5% a los empleadores. Y está en contra el parlamento. Vamos a cancelar esta ley. Pero ya vimos que es bastante bien recibida en el tema económico. Vamos a darle tantito. Vamos a incrementar en un 2% el tema sobre los despidos injustificados. Para bueno llevar a cabo las labores que estas se ameritan. Que es pues subvencionar todo el área. Esto me gustaría subirlo un puntito nada más. Un puntito ya son. Es bastante. Yo pienso que nos va a ir de chorra. No me lo van a probar. Ah no pues me lo prueban. Perfecto. A los productos petroleros. Al vino y a las bebidas alcohólicas. Obviamente también vamos a hacer un ajuste económico. Un ajuste pensando exclusivamente en la sociedad. Las reformas económicas que estamos llevando a cabo son vitales. Para mejorar nuestra situación nacional. Asimismo pues empezaremos a pensar en que haremos con Colombia. Aquí tenemos, se te digo, Belice perdón. 200 soldados. Una faragata. No hay ciudades así que muy probablemente mande tanques directamente. Vamos a preparar soldados en la frontera. Vamos. Hay disturbios. Manifestación de empleadores. Una manifestación nacional de los consumidores. Vamos a declarar el estado de emergencia ante este levantamiento popular. Obviamente la defensa de los automovilistas también dice que está en contra. Está en contra de estas acciones impopulares. Yo comprendo al 100% su situación. Comprendo su enojo. Puedo comprender su dolor. Obviamente ni a mi gobierno. Ni a nadie. Le gusta. Ley sobre descargas sociales al empleador. Usted acaba de. Perfecto. Manifestación. Manifestación. Problemas. Club nacional. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos ha aumentado últimamente, pero sus condiciones de vida aún son difíciles. Bueno, bueno. Es entendible. Obviamente no somos nadie para andar arreglando vidas. Y si la población decide, pues, moverse, pues, se moviliza uno. Vamos a prepararnos para una guerra con Belice. Una. No, perdón. Disculpen. Disculpen. Disculpen mi vocabulario. Eso es. No es una guerra. Es una re. Unificación. Déficit de 0.44. Perfecto. Estamos cerca de reactivar eso. Quiero reactivarlo antes de la caída de mayo. Quiero ganar popularidad también porque voy a hacer algo que estoy planeando. Protección a la fauna. Esto lo voy a incrementar un poquito. La flora y la fauna pueden adolecer un poco. Vamos a traer a personalidades. Creo que ya no hay revueltas. No, pero vamos a mantener el estado de emergencia un poquito más de tiempo. Vamos a traer a nuestros amigos de siempre a la Asociación Nacional de la Familia, que, bueno, son amigos incansables de este gobierno. Y, pues, obviamente, ocupamos hablar con ellos acerca de los planes que tenemos para el país. Queremos transformar a la nación, pero necesitamos el apoyo. La sentada comienza a sofocarse. Los manifestantes se desmovilizan. Bien, Belice, 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 empieza a entender por dónde va la cosa. Así que acercamos más tropas a la frontera. Estas tropas se van igual a la frontera. La sentada va a acabar ya. Estos vamos a movernos aquí. Y tenemos sentada. Fin de la sentada. Perfecto. El estado de emergencia va a continuar unos mesitos más. Unos días más, tampoco meses. Accidentes de trabajo. Tratamientos hospitalizados. Rehabilitación por medicamentos. Todos esos es asquerosos. Higiene, no es así. Modernización de equipo médico está bien. Servicios geriátricos. Vamos a reducir un poquito ese presupuesto. No es nada. ¿Cómo está? ¿Un café? Gracias. ¿Champán? Ah, eso sí. Encantadora. Va a hacer que... Es una gran líder. Muy amable, por... Ahora, ahora víndeme en público. De acuerdo. Muchas gracias. Se le aprecia. Bien, nos preparamos para un ataque rápido contra... Contra este hombre. Vamos a sacar a las fragatas. Vamos a movilizarlas aquí. Sí, sé que se va a violar el territorio enemigo y bla, bla, bla. Personas ancianas, salud, donterías. Sin novedades con China. Obviamente, sin novedades con China. La revolución en marcha. La última obra de Pablo Gómez, titulada Análisis geopolítico de los conflictos y los levantamientos populares contemporáneos, acaba de lanzarse. El célebre filósofo describe en ella los conflictos actuales que tienden irremediablemente a una revolución de las sociedades de forma violenta. También ofrece algunas notas de esperanza y propuestas de cambios sin dolor. En resumen, una obra indispensable para comprender la situación actual de nuestro país, que será una buena inspiración para nuestros políticos. Tonterías, tonterías. Son tonterías, por favor. Entran buques mexicanos en el mar de Belice. En San Pedro solo hay soldados y helicópteros. Aquí solo hay soldados, así que podremos marchar en paz. A uno. A uno, a uno, a uno. Vamos a construir más yacimientos de gas. En Belice y gas. Es una duda interesantísima. Muy débil. Muy débil. ¿Y en el Petén? ¿Ahí en el Petén? No, muy débil. Baja California. Ahí se supone que debe haber. Muy débil. En el Norte. Muy débil. Estoy probando, o sea, porque ya sé dónde las voy a poner. Pues, ningún modo. Si no hay opción, habrá que ponerlas aquí. Ah, pues aquí es débil. En Nuevo León. Podemos ponerlas aquí en la Sultana del Norte. Aquí en Nuevo León. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a poner unas tres. Tres yacimientos de gas. Que me parece un número bastante interesante. Con dos. Con dos podemos tirar bastante bien. De momento. Y bueno, vamos a... Estamos en pausa. Así que vamos a... A ver. A ver si estamos. A ver si estamos. Y a ver si podemos, pues, avanzar en los tiempos del juego. Voy a hacer una propuesta de ley. Que va a ser crucial. Voy a determinar. ¿O no? No, vamos a ir en guerra primero contra... Corre hijo. Reunificación. Tomamos a estas tropas. Y que avancen hacia allá. Vamos a la... Sí. Sí, lo sé. Tú puedes irte cruzando y tomar la ciudad de San Pedro. Vamos a la... Así que, muchachos, por favor. Belice. Fuerte desaprobación. Inadmisible. Inadmisible. Sus embarcaciones de guerra están atravesando nuestras aguas territoriales. Esta situación es admisible. Lo invitamos firmemente a abandonar nuestras costas sin más demora. Bueno. De momento, no. Hay relaciones tensas con... Belice. Hay tanques, ¿no? Sí, no hay por soldados. Así que... No va a haber ningún problema. Ruptura de las relaciones diplomáticas. 28 buques de guerra contra... Ajá. Eso es lo que yo quería. Bombardeamos el buque. El buque. Vamos a abrir fuego. Sí, vamos a abrir fuego contra las tropas Ley sobre el IVA El voto tuvo lugar y el proyecto Perfecto, nos dispara Pero nada, nada preocupante Por favor, tú toma el puerto Y tú elimina a esos soldados Primera bomba a la vista, señor presidente Hemos obtenido varias decenas de kilos de uranio de calidad militar La materia prima de nuestro futuro arsenal está aquí Ahora vamos a pasar a la construcción de los prototipos de experimentación Y lanzar los ensayos Eso solo debe llevarnos algunos meses En teoría aquí en San Pedro aún quedan soldados Así que estaremos tomando esto a la brevedad Creo que aquí tengo helicópteros, ¿no? Por algún lado tengo helicópteros Tanques Helicópteros normales Los helicópteros ayudan a que la toma de la ciudad sea bastante más rápida Ley sobre el impuesto a los vehículos El voto tuvo lugar Gracias Pues no me gusta esta actitud Así que ahí, destruyelo Quedan aquí, nada Está tomada la ciudad Estamos tomando tanto su capital, su puerto Ruptura de los tratados con Belice Pues un poquito tarde Pues un poquito tarde La guerra Pues en este momento estamos tomando tanto Belice Como algunas otras posibilidades Déficit Estamos aún en déficit Ley sobre el salario mínimo El voto tuvo lugar Desaprobado No, sube la popularidad El voto tuvo lugar Perfecto ¿Cuándo puedo volver a...? El 13 de junio Bueno Vamos a... Vamos a 22 minutos Pero vamos a acabar La intervención aquí De Belice Y después Continuamos una manifestación de empleadores No, no, no Quiero que hagas nada Se declaró la guerra Social, seguridad Bien, 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 bien Bueno El voto tuvo lugar Esto bien El voto tuvo lugar Esto bien Perfecto ¿Cómo va la toma de... Bueno Que si no les quedan tropas Estamos tomando rápidamente Hemos tomado oficialmente El puerto de Dangirgan ¿Cómo se diga? Vamos a normalizar las relaciones con China Malos pensamientos Amigo Amigo Cállate Es más, ¿sabes qué? En serio Me... Me... Me caes de gordo Pariente Amigo Por favor Que luego Este se lava la boca floja Y por ser amigo Anda opinando en la prensa Cosas que no tiene que andar opinando Serás mi amigo Y todo lo que tú quieras Pero eso no es torbo Leí sobre el impuesto al despido Perfecto Perfecto El voto tuvo lugar Perfecto Bueno, el periódico del día Capacidad insuficiente Bla, la, la Sindicato Bla, la, la El primer ministro John 1 Guay Invita al gobierno de México A retirar sus buques de guerra De las aguas Territoriales En la secretaria general La secretaria general del partido de los trabajadores de México Marina Jimazo Condena la excesiva movilización militar cerca de las fronteras Dice ¿Se puede cuestionar seriamente la legitimidad de la acción actual de Mario Quipés? ¿Qué significan estos movimientos de tropas en las fronteras? Si el jefe de estado tiene ambiciones expansionistas Que lo diga claramente Pues lo he dicho claramente México México Hemos tomado San Pedro Perfecto Acuerdo cerrado China y México Vuelven a ser amiguitos México le declara la guerra A La Federación Sindical de México Aprueba el esfuerzo del gobierno Para revalorizar El salario Mínimo Violación De las aguas territoriales De Belice Y la declaración de guerra Bueno Hemos tomado San Pedro Estamos A puntito de tomar Velopan Y si el juego quiere Acabaremos pronto el episodio del día de hoy Somalia Somalia Es Somalia Después Después iremos Tras estos hombres Que aquí que hay casas Y hay helicópteros Vamos a mover tantito el satélite Vamos a moverlo Hacia Acá Para que se expanda un poquito el radar Acá hoy ya estamos tomando Belice Se lo coma Hemos tomado la capital Beliceña En Belompan Tomamos la capital Hemos tomado el puerto Su ciudad principal Y su capital Así que Si no hay dudas Del poderío Militar mexicano Finanzas públicas Van en auge El crecimiento Repunta ¿Cuánto vamos de crecimiento? Un 9% del crecimiento Guapo Guapo Qué guapo El voto tuvo lugar Perfecto Perfecto Estamos a punto de cruzar Capitulación de Belice No sé cuánto duró esta guerra 6 días Menos de 6 días Fue una guerra bastante bien coordinada Un aplauso a nuestros elementos militares El déficit se sigue reduciendo Hay manifestaciones De empresarios De los consumidores Y vamos a estar aquí Uy 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 poder adquisitivo ¿Por qué amigo? ¿Por qué el poder adquisitivo se ha ido a la mierda? ¿Por qué alguien me lo puede explicar? Probablemente sean cuestiones de De la integración Esto 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 Ahora que los poderes de la policía son más amplios Debemos dividir todo el territorio Señor presidente Registros Controles de documentos Cámaras de vigilancia Controles en los lugares de reunión Quien se te va a levantar un dedo Será arrestado Encuesta Dice R La operación está terminada Gracias Al fin El voto tuvo lugar Bueno Bueno, 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 bueno Capacidad insuficiente para los refugiados Empleadores Una simple recomendación Podría morme El enemigo ha capitulado Vamos a firmar la paz Y bueno El acuerdo de armisticio Y listo Y me sube la popularidad 11% Y va a ser algo ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Se me olvida Se me olvida Se me va ¿Qué va a ser? ¿Qué era lo que iba a ser? Transporte No, 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 no ¿Inmigración? No, no, no ¿Sanidad? No lo creo Ah La Copa del Mundo Perfecto Nos ha costado Cero Y solo 200 muertos Asesinato de Igor Molkovich Por parte de un topo del gobierno La noticia tuvo efecto de una bomba El jefe del estado fue asesinado por Víctor Molkovich El ministro de la Juventud y Deportes aprovechó un almuerzo frente al jefe de estado para pasar a acción Víctor Ignor Volkovich ¿Viste quién es? Ah, el de Rusia ¿Alguien mandó matar al jefe de Rusia? Ignor Volkovich Esa es Rusia Y ahora es un militar Uh, venga Venga, que hay un militar en Rusia Perfecto Hay un militar en Rusia Uh, venga ya Hay un militar en Rusia Eso siempre es Precautorio El estado de emergencia Probablemente lo mantenga Pues un tiempo No afirmo cuánto El déficit se arregla La fiscalidad Puede que suba de nuevo El impuesto este A nueve Perfecto Mejoramos nuestra recaudación fiscal Y vamos a dejar por aquí el episodio de hoy Que ya se nos fue a la media hora Muchas gracias a todos por estar aquí Muchas gracias por continuar Eh, continuamos con la reconquista Hoy le tocó a Belice Mañana No sabré a quién Le podrá tocar Por mi parte es todo Me despido Recuerda si el video te ha gustado Puedes darle like Suscribirte Comentar Y nos vemos hasta la próxima Adiós Marcialista Marcialista Gracias.